Siempre me definí como el horror vacui, ese miedo al vacío, entonces siempre lleno todas las paredes. Si escribo, lo escribo de punta a punta. Le tengo como mucho miedo a ese vacío. Pero últimamente, quizás por la edad, le tengo menos miedo y puedo en la obra representar el vacío. Digo que soy como una pintora social porque puedo pintar a veces rodeada de gente, están o las asistentes, o gente que viene al taller. Esta parte es más mecánica, entonces no me implica concentración. Y a veces viene una amiga y me pongo a charlar mientras pinto. Esto no me gusta, entonces lo voy a tapar. Hay una parte que es improvisación. Esta es toda una serie que estoy haciendo que se llama Sonidos Mentales. Tiene que ver con ese ejercicio que tiene la mente de pasar de una situación a otra y la simultaneidad. Busco imágenes de situaciones que, acá se me manchó, que sean inspiradoras para mí. Y se arman como micro relatos porque hay distintas escenas que, bueno, cada uno puede conectarlas de la manera que quiera. Lo que intento hacer con la vajilla es traer imágenes de otro registro, digamos, del registro de esto de las relaciones, porque siempre hay personajes. Hay una madre con un niño o dos personas mirándose. Son como escenas congeladas que van a esa situación de funcional, ¿no? Cuando uno entra al taller no es sólo entrar a un espacio físico, sino que uno entra a un espacio espiritual también, porque es la concentración de toda la energía de uno, de la vida de uno. Es donde uno se pregunta qué hago, por qué lo hago, qué hice, qué voy a hacer. Uno está dando el tiempo preguntándose cosas, ¿no? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué lo decorativo? Es un lugar de producción, pero también es un lugar de pensamiento. De chica siempre dibujaba porque, bueno, era algo que hacíamos con mi mamá y mi hermano dibujaba excelente. El living de mi casa estaba repleto de todos los cuadros de mi abuelo, que eran las pinturas originales. Se llamaba Demetrio Antoniadis, era griego y vino a los 12 años a Buenos Aires y a Rosario. No lo conocí prácticamente porque él falleció cuando yo tenía cuatro años. Pero mi mamá siempre me transmitió mucho, toda su vida, su carrera. Recuerdo así de chica que me sentaba en el sillón y miraba las pinceladas. A veces digo que fue mi primer profesor de pintura porque aprendí mirando. Mi mamá era realmente, sí, una persona muy imaginativa. Era muy creativa en todo y se dedicaba a sacar fotos. Y mi hermano sacaba fotos y mi papá sacaba fotos. En casa había un laboratorio y yo desde muy chica tuve contacto con la fotografía y para mí es una gran inspiración. Muchos de los dibujos que estoy haciendo ahora, hay muchas imágenes que están sacadas de revistas de fotografía de los años 70. También me inspiran todos los objetos, ¿no? Me encanta ir a los mercados de pulgas. Todos los domingos es mi gran programa. Decimos que vamos como de cacería porque es como descubrir cosas. Me gustan esos mercados donde no está todo organizado. Está todo mezclado. Una zapatilla con una tetera Art Deco. Me encantan los muñecos que están como todos abandonados, destrozados, que les falta algo. Esos los compro porque es como que los adopto. La belleza es algo que a mí me atraviesa. Puedo decir que soy esteticista porque me encanta todo lo que es la estética, en realidad. Tengo una inclinación natural hacia eso, como tratar de embellecer lugares o, bueno, en este caso, obras. Esa es como una búsqueda. Creación es como la transformación. Es algo que no existía y que vos haces un giro y se transforma en otra cosa. Cuando hablo de la belleza también es eso. Es la búsqueda de transformar algo que por ahí no es bonito en algo que realmente lo haga de una categoría que trascienda hacia otra dimensión. Pienso que es la transformación. Es algo que a mí me interesa, ¿no? Desde lo psicológico, desde esforzarme por superar algo, hasta el desafío de cuando uno está trabajando sobre una pintura y no la puede resolver, tratar de resolverla. Y, bueno, esa búsqueda de la transformación y de la resolución es algo que a mí me atraviesa. Cada vez es más la exigencia, ¿no? Porque creo que uno tiene menos inocencia de lo que es mostrar y exponerse e incluso, bueno, la exigencia es con uno mismo. La exigencia es con uno mismo en el sentido de superación, de poder superarse, ¿no? Y siempre lograr ese objetivo que cada vez es más lejano y cada vez es más complejo. Siempre es un desafío permanente, ¿no? Si uno tiene un compromiso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!